... ...este año no va a ser un verano más en las playas españolas... ...y lo comprobamos desde aquí, desde la playa o las playas de Santander... ...las distintas playas de Santander... ...debido a la situación actual... ...deben de cumplir la normativa de cada ciudad... ...o cada pueblo costero... ...con las correspondientes medidas de seguridad. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer... ...hoy desde Santander... ...en la comunidad de Cantabria... ...acompáñadme en esta aventura... ...vamos para allá amigos... ...amigos, estamos en la playa del Sardinero... ...aquí en Santander... ...en la situación de la nueva normalidad... ...donde hay unas normas... ...de seguridad... ...todo ello para evitar contagios... ...una de las medidas de seguridad que nos encontramos... ...con los accesos a las playas... ...vallados... ...cerrados... ...todo ello para controlar... ...el aforo... ...el límite de aforo... ...de las playas... ...de las playas... ...a la otra... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sin alboroto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre que se haga con prudencia esto le viene muy bien a las personas después del confinamiento de tanto tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en la costa hay una inclinación asfaltada y vemos algunos bañistas Una, dos, tres Salta una boquita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!